Música Según las bases constructivistas, el aprendizaje es una actividad mental, dinámica, continua y extensiva que se caracteriza por darse de una forma autónoma y personalizada. En ella no existe un conocimiento o una respuesta absoluta, ya que el estudiante es motivado a aprender construyendo su conocimiento con el profesor. Los objetivos del constructivismo, según Erz von Glaserfeld, son capacitar al estudiante para que desarrollen un pensamiento autónomo e infundir a través de las generaciones maneras de actuar y pensar que se consideran adecuadas. Música Han insistido muchos intentos para interpretar el funcionamiento de la enseñanza eficaz. Su preocupación más importante era medir las características de los profesores y extraer conclusiones de dicho estudio. Una de las conclusiones a las que se llegó es que el profesor debe ser una instrucción entusiasta, que se preocupe por sus alumnos, que sea respetado por sus iguales y que sea accesible para sus alumnos y colegas. Otra conclusión a la que se llegó en el estudio de Rosenstein y First fue el haber distinguido nueve factores acerca del aprendizaje eficaz. Estos se incluyen la claridad en la presentación, el entusiasmo por parte del profesor, la variedad de actividades durante la clase, el comportamiento orientado al logro en las aulas, la posibilidad de aprender con materiales organizados según criterios, reconocimiento y estímulo de las ideas y alumnos, crítica o la falta de ella, uso de comentarios estructurados en el comienzo y durante las clases, y finalmente la orientación y la respuesta de los alumnos. Bueno, creo que principalmente un profesor de lenguas tiene que concentrarse en motivar a sus estudiantes, sobre todo en un ambiente como el nuestro, donde usualmente lo que tiene que ver con el aprendizaje de una lengua diferente a la lengua nativa se convierte en algo obligatorio. En nuestro país, por ejemplo, se han especificado determinado número de leyes, incluso directrices y parámetros para lo que tiene que ver con qué lengua sería la que un colombiano debería saber como la segunda lengua. En la actualidad la perspectiva está conectada con el aprendizaje del inglés y eso se vuelve un problema para la gente que está involucrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso, dentro de la situación que tiene este país, el rol del profesor va más allá de simplemente estar bien preparado o tener un buen nivel de lengua, el rol del profesor está más conectado con ser una persona que estimule a sus estudiantes y los acerque a la lengua, no desde la perspectiva académica de aprender la lengua por aprenderla, sino aprender la lengua conectada con un uso. Un estudiante de cualquier grado en Colombia, sea de primaria, de bachillerato, incluso en educación superior, cuyo objetivo de formación no está necesariamente conectado con el aprendizaje de una lengua, por supuesto no tendrá la misma reacción que tiene una persona para quien el aprendizaje de la lengua se hace necesario desde lo funcional, desde lo personal y por eso el rol se complica un poco más. En las propuestas que existen hoy día sobre cómo enseñar las lenguas, se parte casi siempre del hecho de que el estudiante ya tiene claro el por qué necesita aprender una lengua y ese es el primer gran error. Usualmente los profesores que ya tienen un conocimiento determinado de la lengua y manejan habilidades, tienen metodologías, dentro de las metodologías desarrollan ciertas estrategias, dentro de las estrategias tienen ciertas didácticas, olvidan que la clase requiere primero de la motivación y la persona más motivada tiene que ser el profesor. Usualmente la conexión con otra lengua implica conectarse con la cultura, conectarse con los modos de pensar, conectarse con la historia y al mismo tiempo ver la manera en que esa conexión se vuelve útil. Estamos en tiempos en los que para las personas nada que se aprenda tiene valor si inmediatamente no se ve su utilidad. Al largo plazo, por eso casi siempre olvidamos todo lo que aprendemos, todo lo que aprendimos en primaria y lo que aprendimos en la secundaria prácticamente hemos olvidado un 80%, en parte porque no le vimos lo útil o prácticamente su utilidad ya no es suficiente para nosotros y al no verle esa utilidad pues caemos en los vacíos de aprendizaje que casi todos tenemos respecto a eso. De eso no se escapa para nada lo que tiene que ver con el aprendizaje de una segunda lengua o de una tercera lengua. En cierto momento de la vida algunas personas consideran que ya es útil hacerlo y eso les facilita el proceso. No obstante la utilidad de la lengua no necesariamente está conectada con motivación. A veces por ejemplo una empresa le puede exigir a una persona que para poder ascender los rangos que tiene la empresa debe demostrar un conocimiento de la lengua exagerada. Esa persona se acerca a estudiar la lengua, la aprende pero no la interioriza, se convierte simplemente en la herramienta para responder a una exigencia que tiene la empresa, mas no necesariamente como herramienta que le hace crecer como persona o como ser humano. Eso es como uno de los problemas que tenemos respecto al logro de objetivos. Los esquemas internacionales nos exigen, perdonen, nos exigen demostrar nuestro conocimiento y manejo de la lengua con exámenes internacionales. Los exámenes internacionales parten del hecho de que las personas que aprenden una segunda lengua y que luego van a medirse con ella, han logrado las habilidades y más allá de eso, con digamos las competencias que tienen, parten de la idea de que las personas obtuvieron habilidad y fuera de eso interiorizaron todo lo que tiene que ver con la lengua, cuando en la mayoría de los casos eso no es cierto. Por eso encontramos que muchas personas que hablan la lengua no necesariamente tienen que pasar exámenes internacionales. Los exámenes internacionales no representan realmente ni tu conexión con la lengua, ni con la cultura, ni a veces tu verdadero dominio de la misma. Y a veces las personas que ya tienen un conocimiento y tienen la conexión no alcanzan ciertas competencias. Por eso el profesor tiene que jugar desde las dos perspectivas. La perspectiva clara de que su labor va a ser inicialmente de motivar, estimular a través de las propias acciones del profesor en el aula. Aparte de eso, luego de motivar y estimular, hacer que el aprendizaje tenga un significado y que el estudiante encuentre que es funcional, que es útil para él en una u otra medida, sea para crecer como persona, sea para que se aplique en su campo de trabajo, en el campo de estudio en el cual el estudiante se pueda estar desempeñando. Si el profesor no tiene en cuenta, digamos, esos factores, seguramente se encontrarán en un salón de clase con 20 estudiantes, de los cuales 5 van a lograr ese objetivo porque ya vienen con una motivación previa, porque consideran que es útil o porque ya encontraron mucho más allá dentro del aprendizaje de la segunda lengua, una conexión con el crecimiento de ellos como personas. Pero, si en realidad el profesor todavía no tiene claro su papel de motivador, va a tener otros 15 estudiantes que de pronto no se van a acercar al nivel de conocimiento que se espera que se obtenga en ese salón de clases o en ese nivel de lengua y lo más seguro es que o haya fallas para esos estudiantes que pueden lograr el nivel o acercarse al logro del nivel pero no en su nivel óptimo o que haya deserciones que es lo que usualmente ocurre con la mayoría de las personas que se encuentran aprendiendo una segunda lengua.